Abre sus puertas para el turista nacional y extranjero el Museo Comunitario Marixa Maradiaga, el que se encuentra ubicado en Sutiaba León, donde se exponen piezas con la cultura de la zona. El objetivo de este museo es que la población, los estudiantes sobre todo, conozcan de dónde viene Sutiaba, desde cuándo se fundó, desde cuándo inició. El objetivo principalmente es rescatar la historia, lo precolombino del pueblo indígena de Sutiaba. En este museo comunitario se puede encontrar una pequeña biblioteca, donde se exponen los libros de la vida y obra del general Sandino, así como de nuestro poeta universal Rubén Darío. La parte de la cultura que significó a León, la escritura, la música y la poesía. Por este lado de acá podemos ver un personaje y un escado, no nos fijemos en los maniquí, sino en las dos figuras de Aliak y la princesa Xochitl. En otra área se brindan las clases de baile, pintura y manualidades, las que también se encuentran en exhibición dentro del museo. Tratamos de enseñarles a los jóvenes que desconocen lo que es la historia de Sutiaba. Aquí se imparten lo que son talleres de danza, de música, pintura y manualidades, totalmente gratis, a partir de las 9 de la mañana y a 4 de la tarde. Pueden visitarlo, no se cobra lo que es la entrada, es totalmente gratuito. El rescate de las raíces culturales es de suma importancia, ya que de esta manera se recuerdan nuestros orígenes. Gladys Estrada, Noticiero 6.